Yo no tengo prío, yo voy a ir a la tienda. ¿Ustedes para ir a ver ese negrito, los ojos lindos que tienen? Sí, ¿por qué va a ir así? ¿Se va a ir al cuello a ir a la tienda, porfa? ¿A qué? ¿Comprar unos huevos? Enseguida, amor, espérame, yo acabo acá de esto. Pero como que enseguida, no es que ya estoy haciendo el ayuno, vaya, porfa. Mi amor, espérame, yo acabo aquí y... Eso puede esperar, por favor, vaya, vaya, no me acuerdo. Amor, espérame, que estoy aquí terminando este video para poderlo subir. Amor, pero eso puede esperar. Pero como que puede esperar, mira, que lo tengo que subir ahorita a las 10. Amor, vaya. Ay, Luisa. Vaya usted, vaya usted. No, no es que se me quema la arepa. Yo le pongo que va la arepa. No, como así, vaya usted en un momentico, deje la pereza. Luisa. No, señor, vaya usted en un momentico, vaya. No, 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 yo no puedo. No voy. ¿Está ocupado? Por favor. Luisa, estoy ocupado, ahorita voy. Bueno, no vaya. Si quiero, voy ahorita. No vaya, no vaya. Pongale el cuello a la paquillada. Ey, 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 ey. ¿Dónde va? ¿A la tienda? Ey, porque va así. ¿Y por qué va a ir así? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué cambio? ¿Ganadela? ¿Voy a ir a la tienda? Yo voy a ir. No, voy a ir yo. No, me voy. ¿Voy a ir yo? Yo voy. Voy a ir yo. No. Sí, dame. Yo voy ahí. Yo voy a ir a la tienda. No, no, no. ¿Por qué se cambió? ¿Por qué cambió? Porque tengo mucho calor. ¿Calor? ¿No? Eso es lo que está haciendo. Yo no tengo frío, no tengo calor. Yo voy a ir a la tienda. Sí, sí. Porque tengo mucho calor. ¿Por qué? No, no. El calor está horrible. Deme permiso. Para ir a coquetear por allá. Para ir a coquetear. Ah, déjese. Voy a ir. Se va a quemar la arepa. Sí, usted le pone cuidado. No, no, no. Usted dijo que le ponía cuidado a la arepa. Usted dijo que le ponía cuidado a la arepa. Luisa. Luisa. Ey, voy a ir a la tienda. No. ¿Por qué? Porque no va a ir así. Cámbiese, fue. No me voy a cambiar. Voy a ir así. Cámbiese. No. No, no va a la tienda como no quieras. Señora, no. Se cambia. ¿Quién es? Se fue. ¿Por qué cambió? ¿Por qué quitó la arepa? Porque tengo mucho calor. ¿Y? ¿Qué? 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 No, no, señor. No, no, no. Me da el favor y se cambia. Si no, no va. Voy a ir. Que no. ¿Qué sí? ¿Usted cree que manda sola o qué? ¿Cómo así? ¿Y usted por qué no va a la tienda, fue? Porque estoy ocupado. Por eso, yo voy. Ponga la ropa. ¿Cómo es? ¿La tengo puesta? Taina para echar. Tengo la ropa puesta. Que se ponga la ropa, no. Deje la bobada. Niño, me apuesta a su papá. Deme pues permiso, fue para la tienda. Y sabe que no, que no, que no. ¿Usted cree que yo estoy charlando, fue? ¿Y usted cree que tú estoy charlando? ¿Usted cree que va a ir así? ¿Qué tiene? ¿Ema cómo te miró? ¿Qué? ¿Y cuál? ¿Y eso por qué sabe? Porque yo sé. Sí, lo miro a usted. Lo miro a usted. ¿Y usted va a ir a el coquetero y le pasa así? ¿Qué es un chismoso? Oye, ir a la tienda. No, para que ponga la ropa. Tengo la ropa puesta. Le dije que no, le dije que no. ¿Entonces por qué no fue cuando lo mandé? Listo, si se va a trazar aquí, no tenemos problema. Arranque a mí.